Me dijiste hola con una sonrisa por ciento tan linda como el mismo cielo Te puse nerviosa cuando por travieso te toqué tu pelo Era la primera vez que te he mirado y todo fue tan tierno Nunca la olvidé, te dije mi nombre Me dijiste el toyo y después charlamos unas cuantas horas Hubo conexión desde el primer instante, te veías hermosa Eras como un ángel y de puro gusto, yo te veo una rosa Y te pregunté, háblame de ti De todos tus gustos, cuantos años tienes, ya que te dedicas Si sales con alguien y cual y con suerte te encuentres solita Y dime a qué opinas, crees que existe el amor a primera vista La verdad yo sí Háblame de ti Cuéntame tus penas o si alguna vez alguien te ha lastimado Si tu corazón por el momento es libre o ya está ocupado Porque el mío creo que a partir de hoy alguien me lo ha robado Y esa eres tú Y esa eres tú Háblame de ti Ojalá y me digas que estás disponible solo para mí Háblame de ti De todos tus gustos, cuantos años tienes, ya que te dedicas Si sales con alguien y cual y con suerte te encuentres solita Y dime qué opinas, crees que existe el amor a primera vista La verdad yo sí Háblame de ti Cuéntame tus penas o si alguna vez alguien te ha lastimado Si tu corazón por el momento es libre o ya está ocupado Porque el mío creo que a partir de hoy alguien me lo ha robado Y esa eres tú Háblame de ti Ojalá y me digas que estás disponible solo para mí Ojalá y me digas que estás disponible solo para mí